loco, pero hasta maricón me esta diciendo osea mi loco, escúchame hasta en mi casa loco en mi casa, en mi casa en mi casa en mi casa tu me te sientes en un maricón a mi mi loco no wey no no asi no me diga tu sabes porque yo no te mato aquí mismo en mi casa tu me te sientes en un maricón a mi wey wey pero estas de manso porque este es un ente en mi casa tu me te sientes en un maricón a mi que es lo que ustedes dicen mi gente mi gente bacana de lo que no se sabe tv bajamos a TR y nos le tiramos a la casa de Harrison de Mora vamos a hacer un solo atentado a la verdadera entrevista bacana no olviden suscribirse al canal activar la campanita y dejar su comentario abajo de la cajita bequitel cuando se va el amor que desesperación cuando llega el cariño se nos enferma el alma lloramos 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 tu primer fresco por eso te digo que llame suave para que no corron de la vuelta pero esta chula esta casa es grande te costó dos tres pesos alquilado eh preta estoy trabajando con fe y no tengo una gifeta así es que la fe tuya no mueve montaña sin vergüenza así y que ven a agarrarme a mi y yo caiga y yo caiga como me agarran otra vez esta vez no mi loco esta vez le cayó a ustedes por pariguayo oigan esta mi gente se demayó oigan porque nosotros hablamos con una persona cercana a él y le dijimos que le vamos a hacer una broma a él y nos mandan la ubicación y todo es por aquí dale que él está aquí en la casa y este hombre sale hace la broma normal y no la hizo a nosotros tuvimos que llamar ambulancia y todo el mundo tú lo que no sabes es que gracias a ustedes grabó un desbobo por esa broma como así yo saco un desbobo durísimo por esa broma como que dices el patatú mi loco que lo tengo en patatú 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 yo lo tengo en patatú porque fue un patatú que me dio entonces aproveche la vuelta y me hizo un desbobo porque ahora mismo tu asunto por esto diablo por el palombo ya tú tenías tu cuadrado yo estaba pensado hacer un desbobo de que me violaron como así y te pasó en vidas reales no pero lo yo grabé porque yo creía que la gente grababa cosas que le pasan claro yo quiero hacer un desbobo que se llame así me violaron y yo lo grabé háblanos de tu o sea vamos a entrar en materia ya yo siempre me he preguntado por qué fue que Carlos Montecruz te abandonó si tú eres un chamaquito tan duro entonces te vemos aquí pasando la de Caín la mil y una mira esa pijama no es que está fea pero que en otro tiempo tú estabas demasiado clásico te veía lindo lo tenías cerquillo sabemos que tú estás un poquito más necesitado ahora qué fue lo que pasó en verdad pero cuando tú vas a hacer preguntas desalma a tu madre con coherencia porque tú estás mirando tú vienes a mi casa estás mirando el vehículo que yo tengo en mi marquesina estás mirando gracias papá Dios la bendición de Dios la casa que tengo entonces cómo que me estoy yendo mal yo no entiendo cómo que tú me quieres que me vaya para ti qué significa desalmar a tu madre porque tú me dijiste así y yo entiendo que cuando una madre desalmable que tú coges una llave y la desalma cuando tu mamá te va a dar una pelaguna a correr una chacleta y tú le quitas la cobre de la chacleta que tú hiciste se lo quité y que hiciste en ese momento la desalmé el diablo pero es muy inteligente pero es muy inteligente la tiene pero porque ya tú no grabas con el tipo malita madre que no te vemos video con Carlos Montecruz ni nada mi loco que lo que pasa es que Carlos está bávaro yo estoy aquí y cada quien está haciendo su trabajo y su inteligencia mi loco entiendes entonces yo estoy aquí en la capital él va por la distancia él está en sus proyectos musicales tú me entiendes yo estoy en lo mío y entendemos de que cada quien tiene eh la fuerza para para hacer su oportunidad y todas sus cosas pero si él te busca tu grabar y ya con el más video pero claro mi loco porque es que él y yo no somos enemigos Carlos es mi hermano tú ves Carlos él no te guarda rencor por eso tú puedes buscarlo porque él está necesitado y tú lo sabes le diste el E.P.A. al abusador y mira como él está ahora está bien que él tiene un vehículo y tiene esa casa pero tú no sabes si es él o si alguien que lo está patrocinando abusador eso entre él y yo yo sé que tú no tienes nada que ver porque tú no has hablado más de él loco una pregunta veis hey hey esto no va a hacer la entrevista ¿verdad? mi loco porque tú sabes que la vuelta es así no no mi loco pero como tú sabes por qué le vas a pensar pero que eso es de él y yo él te está oyendo no oye me excusa mi oye me lo vas a pensar mi loco es que tú es que yo estoy plagoceando o que yo te estoy diciendo a ti que diga eso o sea no mi loco para que él te busque no me lo dijiste pero yo siento que él tiene que hacerlo porque incluso hasta tu ropa pero es que mi loco tú no puedes sentir te estoy viendo raro si acaso o sea tú no puedes sentir por mí mi loco o tú sientes por mí para yo dime déjame explicarte yo me siento mal con lo que te está pasando porque yo te vi bien y cuando grabé la yo me pegué te vi lindo cerquillo porque mi loco yo estoy así en la condición que estoy porque lo primero que da la gracia es que te deje entrar aquí a mi casa ah se tiene que bajar el mar porque te está pasando entiende con la pregunta y la vaina como tú sabes que por lo menos se le dio oportunidad uno de aquí tiene que manejarte con eso llévate lento pero yo no me estoy pasando yo le estoy diciendo cosas no loco yo estoy así mi loco aparte de que estoy en la entrevista estoy en mi casa me está acabando en mi misma casa loco yo estoy así porque yo estoy recién operado si entiende aparte que estoy recién operado yo estoy en reposo usted es que te operas me hice la bariátrica y un problema que tenía en el estómago y todo para los que no saben que una bariátrica cuando te achican el estómago por ejemplo tú tienes un estómago al cien por ciento verdad antes te caben dos platos de comida ahora yo con una uva me lleno o sea y te me dejaron un 20% del estómago pero era necesario eso sí por mi salud yo no quería pero yo tenía tenía problemas del hígado aparte de eso ya estaba nivel 3 tenía una línea de estómago y por eso decidimos ir a la bariátrica yo te voy a decir algo no será que tú no tenías para mantenerte quisiste ponerte así para llenarte con una uva porque es fácil comerse una uva pero loco tú sabes cuánto cuantos novedades no pero son 10 mil dólares 10 mil dólares por eso yo te mantengo a ti a tu familia y a toda tu dependencia mi loco por 20 años es que mi familia son pocos mi familia se mantiene con nada pero está bien los 10 mil dólares los 10 mil dólares y ahora tú te comas una uva una galletita te un vaso de yogur tú te llenas con eso si ya porque ya el estómago nada más resiste eso pues tú lo que quieres economizar dinero loco no pero como economizar dinero si yo me hice la práctica por salud te acabo de decir que fue por salud que no fue por vaina que yo me la hice fue por salud es que a veces noto lo que dicen ustedes de verdad o sea tú me estás diciendo a mi mentiroso no pero si no yo estoy tratando de sacarte la verdad y lo más que pueda mi loco a ti se te olvidó que tú estás dentro de mi casa yo sé que tú en tu casa pero yo no te he ofendido ni te he faltado ni te he estopado tú te atreverías a darme un golpe sin yo hacerte nada porque yo no te he ofendido yo lo que estoy aquí es haciéndote una entrevista tranquilo mi loco mira vamos a hacer lo siguiente mi loco wey wey flaco vamos a tomar eso mi loco porque es que tú no puedes hablarme cosas incoherentes a mi y decime cosas que no tiene que ver con la entrevista o sea y aparte ofenderme en mi casa en mi casa mi loco pero que yo no te estoy ofendiendo yo estoy suponiendo porque tú supones por mi yo estoy suponiendo que por ejemplo yo soy gordo y yo como mucho verdad yo como mucho de hecho yo digo bueno tengo 10 mil dólares ahí que gané una de maldita o una vagina no sé lo que sea déjame dame cuchillo ahí hacemos una bariátrica para llenarme con lo que sea digo yo estoy suponiendo no te estoy ofendiendo mi loco vamos a tomar la entrevista como así ya wey vamos a tomar no no mi loco esto es para todo lo que me está ofendiendo pero me faltaron un pile de vainas saber si tú eras gay y todo eso que la gente no está clara bien loco pero hasta maricon me estoy diciendo es mi loco escúchame nací en mi casa loco es mi casa le siento maricon a mi mi loco es mi casa le siento maricon a mi mi loco es mi casa mi loco es mi casa tú me te siento maricon a mi mi loco no hay nada más la idea de que le va a cerrar con el sapo que yo no te mato aquí mismo en mi casa tú me estás diciendo maricón a mí guay guay dime dime en mi casa pero estás de marzo porque este es un ente en mi casa tú eres maricón a mí en mi casa tú eres maricón a mí en mi casa tú eres maricón a mí claro que maldita vaina por este tipo como no tuve siquiera tuve eso que dices pero es que lo que tú dices porque tú no entrevistas es una entrevista que estamos haciendo y me disto un puetazo y me diste a tu un puetazo tú más eso lo que tú más eso tú más eso tú más lo que tú más eso tú más lo que tú más trata loco que siempre te lo he dicho de no pasarte con la gente porque tú sabes que si nos están dando oportunidades de una casa uno no puede estar faltando el respeto entiendes oye no le falta que le hice una pregunta tú le hiciste un par de preguntas porque yo estoy viendo todo manito entonces vamos a tratar de hacer las cosas loco sin que la gente se quille porque eso está mal ¿tú me entiendes? ¡Arison! 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 Vamos a despedir, pero vamos a ver si te despedimos a ti. ¿Cómo así? Vamos a despedir a despedir a ti también. Despide a tu familia. Si tú me sales, ¿cómo otra mierda? No, yo no voy a saltar con una rara hoy. Toma, mira, para que la vena salga ya seria. De relajo. De relajo. Mi gente, nos encontramos con el conmediante más duro. Tuvimos un pequeño percance, pero el tipo es duro. El tipo la tiene. Me di pie ahí un fuetazo. ¿Tú no tuviste miedo de que yo pudiera estar malo y ser meal? Mi loco, más miedo tenía yo a sinceridad. Dejate vivo, mi loco. Porque es que esa pregunta era tan paloma. Vamos a tomar ese tema, loco. Vamos a tomar ese tema. No, no, no. Me pregúntame. A llamarme preguntas normal, mi loco. Son preguntas normales. ¿Qué te pasaste? Ella sabía que yo soy maricón. Que estoy pasando hambre. Y esa mierda. Pero está bien. Eso fue en preguntas. Porque eso son preguntas sencillas. Si tú fueras a otro programa de televisión y te preguntaran eso, tú no te... En ningún programa de televisión profesional te van a hacer esa pregunta. Tú me estás diciendo que yo no soy profesional. No, tú loco tienes que tener un poquito como más de respeto a la figura. Mi loco. A mí está por lo que me pasa. Pues esto es alto de Betesana. El Napo quería matarte. Si. Entonces para que yo, loco. Dile que se... No, no, loco. Ya. Él no te va a hacer preguntas de él, loco. Es que uno nunca va a pensar que alguien se va a poner mal. Porque tú me puedes decir a mí lo que sé. Y yo lo cojo suave. Pero es que yo no te conozco a ti, mi loco. Personalmente. Yo lo entiendo. Ni tú tampoco me conoces en lo personal. Para tú meterte en mi vida personal. Está bien, pero... Va bien, yo voy a hacer la pregunta entonces ahora. Mi loco, una pregunta. ¿Cuántas veces te lo han metido por el culo aquí? Ni una. No, no, no. ¿Y te ha gustado? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces te ha frenado un ritmo a tiempo letral? ¿Te ha frenado así? ¿Te ha frenado? Ni una sola vez. Ah, pues se te fue derecho. Ven, ven de aquí un poquito como incomodo. Incomodo, pero uno no me quilla. Porque es como yo te voy a dar un puestazo por eso. Por esa pregunta. Esto es lo que es una sinvergüenza, mi loco. Eso es lo que tú eres. No, tú me diste duro, loco. Voy a tener que chequearme ese lado porque así oído. Me duele. ¿Dónde fue yo te vi? En el oído. Ahí. No me de de nuevo. ¿Dónde fue yo te vi? En el oído. Lo que pasa es que tú sabes que yo soy enfermo de ahí. A la pregunta, mi loco. Vamos a terminar de esto, mi loco. Ya vamos a despedir. Ya a la pregunta. Tú vienes entonces como altita ahora. Sí, ya. No, no, no. Yo tengo muchos años. Yo tengo muchos años. Lo que pasa es que la gente antes me conocía como el dúo Dinamita. Que eran los que grababan en el vivo Pepe, el haitianito. Y muchas veces no veían en la televisión cantando como dúo. Que eran los dúo Dinamita. Pero ahora me tiré como solista porque ya entendemos de que es nuestro momento. Y hay que darle diversión al público. Que es lo que realmente uno hace esto. Para divertir al público. Y tu primer disco fue ese. No. Mi primer disco se llamó. Solo yo digo. Ah, solo. No. No. Mi primer disco solo se llamó. El Cataplá. Que hace como siete, ocho años que lo grabé. Luego entonces hice un feature con Crazy. Con Crazy Design. Que va a salir muy pronto también. Y ahora vamos a arrancar entonces ya con el dembow. Vamos a tirar el dembow del patatú. Ese es tu segundo. Ese va a ser mi segundo tema. Que lo vamos a tirar ahora. Por la continuidad de la broma. El patatú. La vaina. Uy, vamos a romper para la calle. Tienes algún featuring tu con alguien por ahí. Con Crazy Design. Es el que viene. Tu. Si, con Crazy. Tengo uno con Pavarotti también. Estaba parado ahí eso digo. Si, están frenados para tirar el tema mío solo. Y luego vamos a meter mano ya con nosotros. ¿Cuándo tu sales de riesgo de la operación? Como de riesgo. Yo estaba operado. O sea, yo estaba embarazado fue. No, de la operación. Si no. Que ya tu vas a poder hacer tu video. Ah, no. Tirarte, grabar. 21 días me dio el doctor. Ya pero tengo par de días cómodos. Ya yo puedo conducir. Ya. Ya van como diez días. Van como diez días. Te faltan como once días. Más o menos. Pero tu te sientes bien. Si, claro. No te limitan nada en la vaina. Tu quieres probar. No, yo te estoy haciendo una pregunta. Que si no me limitan. Que en tener relación. En la cintura. ¿Cintura es mono? No, cintura. Vamos para la venta. Si me vaya arriba. Penseñate si puedo probar, ¿no? ¿Cómo así? Claro, porque esa pregunta. Mi loco. Si tu no te sofocas ni nada. Tu sigues normal. Antes yo me sofocaba un poquito. Y la bariátrica ya me va a ayudar a que no me sofoque. Tu vas a seguir ruling. Mi loco. Ruling es poco. Güey, las mujeres que han estado con el. Ya ustedes saben. El tipo. Si antes no daba mucho. Ahora es que le va a dar flow. Pide el programa. Que yo veo que tú te quillas de todo. Mi gente. Gracias. De verdad que sí. Disculpame. Primero quiero pedir disculpas. Porque no es mi forma. Pero. Llega un momento que te sacan de tu casilla. Pero gracias por la oportunidad de verdad. Y. 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 Que yo te voy a matar. No. A ti que yo te voy a matar. Te voy a matar la cabina. Ya ustedes saben. Lo que no se sabe este vez. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y dejen un comentario del abuso que el hizo. Abajo de las cajitas. Y. 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 Eso. Te lo mueré. Comerado. Y.